Tienes que disparar Quien esta disparando wey? Voy contigo wey Si ahorita que puedan caigan Estamos un poco separados Si los espero Los espero antes de darme el tiro Aqui los aguanto No tengo muchas armas Solo tengo un subfusil pero bueno Aqui hay putos Estas disparando el tiro? Ya! Ya te estas dando el tiro? Se me atraveso el puto Se me atraveso el puto lo mate A ver eres tu cabron Traes un wey detras Quien? Eres un wey detras Estas en el techo Voy a subir al techo Dale aqui estamos Contrato actualizado Donde esta el otro maricon? Estan dando Tiro tracito a ustedes Es la verga Ah wey esta esta Ah no mames este wey esta aqui wey Esta en el edificio Ya salio? No wey donde puta esta wey? Quien? Yo ya mate al otro Ah son 3 van El cabron que acaban de matar? Ah aqui esta Aqui esta su cuerpo Subfusil Ah lo acaban de matar Lo marco Lo marco Trapunto rojo wey Yo sigo que